Yo hago luz, hago diseño, hago un popurrí de cosas. Yo le pongo color al sabor. Ven a Popurrí Market, a las terrazas de todos los Mall Plaza del país. Porque yo hago, y tú buscas, juntémonos. Mall Plaza, hay vida en tu plaza. Este sábado y domingo, Concepción y Los Ángeles. A esta hora ya finaliza el segundo concierto de Violeta en Chile. Miles de fanáticas llegaron a sus dos presentaciones en un mismo día. Aún quedan cuatro shows de la chica Disney argentina. No sé si decirlo, no sé si callar. ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Se sabían todas las canciones. Un público infantil y adolescente que esperó meses por este día. Sin importar el calor y las largas filas, miles de pequeños fans en compañía de sus padres. Se convirtieron en los primeros en disfrutar del debut del show de Violeta en nuestro país. Es buena cantando y me gusta como es. ¿Ya has esperado mucho por este concierto? Sí, he esperado cuatro meses. La ansiedad y la emoción no las dejó en ningún momento. Cuatro y cuarto de la tarde y la chica Disney del momento salió ante un Movistar Arena repleto que ya coreaba sus éxitos. Cerca de dos horas de concierto y una mezcla de música y actuación que dejó a grandes y chicos felices y conformes con el show. Un artista completa como la describió su público que incluso se dio el tiempo de compartir con sus fans una vez terminado el espectáculo. Estábamos adelante y la mamá nos vio y nos pidió que pasáramos porque quería que conociéramos a Violeta. Así que ahí ella se acercó, le regaló la polera autografía, se sacaron fotos. Corrieron para verla, incluso los padres fanáticos del fútbol tuvieron que dejar de lado el partido para acompañar a sus hijas. Es la ídola del momento que agotó rápidamente seis conciertos en nuestro país. Más de 60.000 personas distribuidas en tres días. Para ellas la magia de Disney continuará hasta este domingo. Chile ha logrado entrar en el mercado audiovisual a paso firme. La diversidad de nuestros paisajes, la estructura vial, sepan ustedes, y su variada arquitectura han cautivado a importantes realizadores de cine y sobre todo de publicidad con ingresos que llegan a los 35 millones de dólares anuales.